El motivo por el que Telma Ortiz, hermana de la reina Leticia, ha vuelto a ser feliz. Telma Ortiz, hermana menor de la reina Leticia, vuelve a ser noticia en este mes de octubre. Su 51º cumpleaños coincide con la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde su sobrina Leonor será la gran protagonista. Este día especial tiene un significado muy profundo para Telma, quien, tras años alejada de la fama, ha encontrado la felicidad en el anonimato. Este octubre tiene un doble motivo para ser especial, ya que además de celebrar su cumpleaños, Telma compartirá un momento significativo con su sobrina Leonor. La relación entre ambas es muy cercana, algo que Telma ha dejado claro en sus pocas declaraciones públicas. En una ocasión, no dudó en calificar a sus sobrinas como las mejores. Telma Ortiz ha encontrado la felicidad fuera del foco de la reina Leticia. A principios de los años 2000, Telma fue una figura muy conocida en España debido a que su relación con la familia real la situó en el foco de la prensa. Sin embargo, esta fama no le trajo tranquilidad, sino al contrario, le provocó tanto estrés que en 2008 decidió tomar medidas drásticas. Presentó una demanda colectiva contra varios medios de comunicación, buscando alejarse definitivamente de los flashes y recuperar su vida privada. Durante los últimos años, Telma ha mantenido un perfil bajo, teniendo apariciones esporádicas en actos familiares o eventos muy selectos. A pesar de su relación con la familia real, siempre ha preferido llevar una vida tranquila y alejada de las cámaras. Este cambio de vida le ha permitido recuperar su bienestar emocional, un logro que ha valorado más que cualquier reconocimiento público. A pesar de la atención mediática, Telma ha demostrado en los últimos tiempos una actitud más relajada frente a la prensa. Su asistencia a la presentación del libro de su pareja, Robert Gavin, fue uno de los pocos eventos en los que se la ha visto sonriente y cómoda. Telma Ortiz ha encontrado en la privacidad la clave para ser feliz. Aunque ha tenido que aprender a convivir con su relación familiar con la reina, ha logrado establecer una barrera clara entre su vida personal y la exposición mediática. La naturalidad con la que maneja su día a día, lejos de los focos, es una muestra de su éxito por la discreción. Esta tranquilidad también se refleja en su vida personal. Junto a su pareja, Robert Gavin, ha formado una familia estable y feliz. A pesar de la fama de su hermana y el interés mediático que despierta la familia real, Telma ha sabido encontrar su lugar, lejos de la atención pública. Esto no significa que no apoye a su familia en los momentos importantes. Al contrario, su presencia en actos significativos, como los Premios Princesa de Asturias, es una muestra de su lealtad y cariño hacia su hermana Leticia y sus sobrinas. La pregunta ahora es si Telma Ortiz decidirá asistir a los Premios Princesa de Asturias este 25 de octubre. La coincidencia de fechas hace que la posibilidad esté sobre la mesa, ya que su presencia aún no está confirmada. Lo que está claro es que Telma ha encontrado la felicidad en el anonimato, y por eso ha vuelto a sonreír con tanta naturalidad. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.